En cuanto a qué ha ocurrido en los 10 años en la enfermedad de Alzheimer, primero es la conciencia misma del problema, no solamente de los enfermos, sino de los cuidadores. Y en esto el CREA ha sido un pionero en estudiar lo que se puede hacer para entrenar a los cuidadores y también evaluar diferentes estrategias para mejorar al enfermo y mantenerlos en el más grande bienestar posible. La segunda evolución en los últimos 10 años es la capacidad para diagnosticar con mucha más precisión, especialmente en las neuroimágenes. Hoy en día la resonancia magnética ha avanzado muchísimo y es posible no solamente de investigar la estructura del cerebro, sino también de la función. Y esto está complementado por una técnica que se llama la técnica por emisión de positronas, que puede identificar no solamente la sustancia amiloide, pero también ahora la sustancia tau, dos de las proteínas que se plegan en la enfermedad de Alzheimer y están muy asociados con las manifestaciones de esta enfermedad. Y lo tercero y quizás lo más importante es que nosotros hemos demostrado que como sabemos que los factores de riesgo son los mismos para el ictus y para la demencia, que controlando la incidencia de los ictus se puede reducir un cierto número de casos de demencia. Concretamente, en la provincia de Ontario, en Canadá, hemos introducido una estrategia para mejorar y prevenir el ictus en el año 2000. Y esto consistía en construir unidades de cuidados intensivos, clínicas de prevención y también campañas para contrarrestar los factores de riesgos. Y demostramos que en Ontario ha habido una disminución del 32% en la incidencia de ictus y del 7% en las demencias. Y ahora estamos estudiando a ver si en otras provincias de Canadá, que también tienen una estrategia contra el ictus, que sea posible reducir no solamente la incidencia de ictus, sino la incidencia de algunas demencias. Y finalmente, el futuro no se puede predecir. Se dice que la predicción es muy difícil, especialmente en el futuro. Pero por otra parte, hay ciertas tendencias que creo que van a jugar un papel importante en el futuro. Entre ellas está la idea de que hay que comenzar, que la prevención comienza con la concepción. Porque, digamos, la salud de la madre influye ya en esa etapa, en la salud del niño. Y luego hay que ver que los factores de riesgo no ocurren aislados, sino que ocurren en un contexto. Y el contexto es el medio ambiente, el físico, el social y el psicológico. Y creo que en el futuro vamos a abarcar la prevención de una manera mucho más comprensiva y mucho más temprano. La otra tendencia es de la medicina personalizada. Y creo que el CREA ha publicado sobre el hecho de que los casos son muy diferentes. Los casos son muy individuales, aunque hay calcaderías amplias como Alzheimer. Hay mucha variación individual. Y con las neuroimágenes, con la genética y otros abordajes, creo que más y más la medicina va a ser más personalizada. Y finalmente, hay una tendencia a lo que se está llamando la ciencia abierta. Y esto tiene dos aspectos. En este momento, solamente un cuarto de todas las publicaciones científicas se pueden leer sin pagar. Mientras que la tendencia es que más y más, que los autores paguen por la publicación o que los que están pagando por la investigación paguen también para la publicación. Así que eventualmente, toda publicación científica estaría abierta a cualquiera que quiera leerla. Y la segunda parte es la colaboración. Y en Canadá, hace dos meses, se lanzó lo que se llamó la Plataforma Abierta de Neosciencias, que es la primera en el mundo, en donde es una plataforma de informática. Y la condición es que los que contribuyen sus datos, que también los tengan para que otros puedan acceder a ella. Y esto va a manifestarse en mucha más colaboración y una aceleración en cuanto al progreso en todos los campos, incluyendo el de Alzheimer. Y finalmente, creo que el CREA ha sido muy importante en expresar que no solamente es importante mantener el cerebro, sino de ejercer el corazón. Y en esto, ustedes son líderes.